...un gran detalle en el siguiente vídeo. Estamos en Capilla, al este de la provincia de Badajoz... ...y vamos a ver una de las pinturas rupestres... ...que mejor se conservan de Extremadura. Nos encontramos aquí en el panel principal... ...de los abrigos de la huerta del Capellán... ...estas pinturas datan aproximadamente... ...del tercer milenio antes de Cristo... ...lo que supone que tienen aproximadamente unos cinco mil años... ...y podemos ver diferentes motivos... ...por ejemplo un antropomorfo, que es una figura humana... ...y otra serie de signos... ...que la verdad es que son difícilmente interpretables... ...y la imaginación en la arqueología... ...pues no tienen mucha cabida tampoco... ...son del calcolítico... ...y están dentro del arte rupestre esquemático... ...no es tan real como un bisonte de Altamira... ...sino que son más simbólicas... ...porque claro, las personas, el Homo Sapiens... ...fue avanzando... ...resaltar que tanto la comarca de La Serena... ...como Extremadura... ...es una de las zonas con mayor densidad de arte rupestre... ...no sólo de aquí de Extremadura... ...sino de España e incluso de Europa. ...principalmente este tipo de pintura presenta tres colores... ...predomina el rojo, que está hecho con óxido de hierro... ...y con sangre... ...el negro con manganeso... ...y el blanco utilizaban óxido de manganeso y titanio... ...aparte de estos ingredientes... ...también utilizaban... ...hemos descubierto aquí en análisis en cuevas de la zona... ...leche, clara de huevos y grasa de animales... ...aquí podéis observar un antropomorfo... ...encima de él interpretamos que puede ser un escudo... ...porque aparecen tanto en las estelas de Guerrero... ...como en excavaciones hemos encontrado escudos... ...por la forma parecen ser ciervos... ...que incluso en la actualidad... ...es una zona también rica en ciervos... ...podemos ver que el ecosistema ha cambiado poco... ...desde la prehistoria hasta la actualidad. Estas pinturas son prácticamente desconocidas... ...no se han publicado y también están en un lugar... ...aunque el acceso es relativamente fácil... ...pero están en un valle un poco perdido... ...nosotros lo que queremos hacer es divulgarlo... ...porque creemos que también es una forma de proteger... ...especialmente lo hacemos con las nuevas generaciones... ...con los más jóvenes, sobre todo con los niños... ...porque es una forma lúdica de hacer llegar... ...este tipo de patrimonio... ...hay que protegerlas porque es el legado más antiguo... ...de nuestros antepasados más remotos".